La Piedra Filosofal Es una disciplina olvidada de la alquimia, una práctica que se extendió por el mundo y que fue la precursora de una de las ramas más importantes de la ciencia moderna, de la alquimia a la química. Yo soy Ana Morales, esto es Science Matters y este vídeo está patrocinado por la Universitat Politècnica de València. Espero haberlo pronunciado bien porque la otra vez lo pronuncié en catalán y hubo gente de València que se quejó, así que I'm so sorry. Sin más dilación, vamos a ver qué es esto de la alquimia y cómo se transformó en la rama de la ciencia que hoy conocemos como química. Nuestra historia se remonta al Egipto grecorromano y romano, entre los siglos IV a.C. y VII d.C. La mezcla de tradiciones artesanales y filosóficas de la época dio forma a la disciplina independiente de que mía, que trató de tomar algo ordinario y transformarlo en algo extraordinario por medio de la experimentación. Esta especie de metamorfosis de los materiales es lo que se conoce como transmutación y hoy en día sabemos que la única manera de transformar un elemento en otro elemento es mediante reacciones nucleares o decaimiento nuclear, procesos que se siguen llamando transmutación, por cierto. Los primeros textos que conservamos sobre la transmutación, específicamente sobre el intento de transformar cualquier otro metal en oro, que era un oficio que tenía el nombre, recibía el nombre de Crisopoeia, fueron escritos por un señor que se llamaba Zosimos de Panópolis, quien a su vez relacionaba las artes de la quimía con las tradiciones ceremoniales y metalúrgicas del Antiguo Egipto. Así pues, la quimía era como la combinación de tres cosas, la mitología, la tecnología y la filosofía. Parece ser que las personas que practicaban la quimía, además, seguían las enseñanzas de un filósofo anterior, que, aunque no fue un alquimista como tal, también estuvo muy interesado en la materia, en su origen y sus propiedades. Este filósofo griego del siglo IV a.C. nació en Estagira y se llamaba Aristóteles, y creía que toda la materia estaba formada por cuatro elementos. Agua, tierra, aire y fuego. Teorizó que estos elementos podían transmutarse en otros materiales por la acción del calor y el frío o la sequedad y la humedad, propiedades que eran todas atribuidas a estos cuatro elementos. Y aquí tengo que añadir que, en realidad, Aristóteles, concordando con su antiguo mentor, que fue Platón, tenía la idea, creía, que había un quinto elemento, el éter o aéder, que es algo así como la sustancia que rellena el espacio donde no hay ni agua, ni fuego, ni tierra, ni aire. En realidad, la definición de éter de Aristóteles era un poco más complicada. Tenía que ver con lo que él llamaba esferas celestes, los cuerpos celestes. No nos vamos a meter mucho en este vídeo porque este vídeo no va del éter, pero que sepáis que tanto Aristóteles como ya venía diciendo Platón de antes pensaban que había un quinto elemento, aparte de estos cuatro de los que hemos hablado ya. Es decir, que los filósofos de la época que ejercían la quemia creían que todo el universo, toda la materia, está formada por cinco cosas que son cinco elementos, que se llaman los elementos clásicos, que eran el fuego, la tierra, el agua, el aire y, después de que Aristóteles mencionara esto, pues el éter. Después de la caída del Imperio Romano y la conquista árabe de Egipto, estas ideas fueron exploradas más a fondo por filósofos y científicos árabes que también agregaron un artículo a la palabra quemia. De esta manera pasamos de llamar a esta disciplina quemia para llamarla alquemia y esta palabra derivó, por supuesto, en lo que hoy conocemos como alquimia. Alquimistas importantes de la época, como Javir ibn Hayyan, añadieron el mercurio y el azufre como sustancias elementales, ideas que permearían durante siglos para los alquimistas. Debo añadir que en realidad no está claro si este gran alquimista árabe, Javir ibn Hayyan, fue una persona histórica real o más bien un compendio de autores anónimos. Como ves, la historia de la alquimia sigue teniendo misterios sin resolver hoy en día. Lo que sí podemos decir es que fueron los alquimistas árabes los que trajeron alrededor del siglo VIII la alquimia a España, desde donde se extendió por el resto de Europa, desde principios de la Edad Media hasta el Renacimiento, hacia los siglos XV y XVI. Uno de los alquimistas europeos más importantes fue el alquimista alemán Paracelso, a quien ya le importaba mucho más la alquimia práctica que la alquimia mística. Esta corriente más experimental y práctica de la alquimia que asentó Paracelso sería la precursora de la química tal y como la conocemos hoy en día. También existían corrientes alquímicas que se formaron independientemente en otros lugares del mundo, como la China y la India, donde el estudio de la materia también se llevaba a cabo a través de un prisma místico, con la intención de transmutar el plomo en oro o de encontrar la inmortalidad. En China también existía la búsqueda de algo que llamaban el elixir de la vida. La alquimia china estaba ligada a la disciplina del Tao, en que se ponía especial énfasis en la relación cuerpo-espíritu. Y en la India se practicaba la rasayana, el camino de los rasas, con objetivos muy similares a los tipos de alquimia de Occidente y China, comprender la materia, el cuerpo y la mente, transmutar oro y obtener una gran longevidad. Todos estos objetivos se extendían por los mundos alquímicos de las distintas regiones, combinándose con disciplinas como la astrología o el taoísmo, lo cual podemos ver reflejado en los símbolos que se usaban para denotar algunos metales que concordaban con los símbolos para nombrar a los planetas, o en los símbolos que se usaban para denotar reacciones entre sustancias, que eran los mismos símbolos que se usaban para el zodíaco astrológico. Sin embargo, aunque la alquimia también tenía este fuerte componente místico, no hay que olvidar que durante su búsqueda los alquimistas aprendieron a sublimar, a condensar, a describir la materia, a solidificar, a diseñar experimentos y a construir laboratorios. Y un montón de las técnicas que se descubrieron en ese momento o que los alquimistas llevaron a cabo son cosas que utilizamos incluso hoy en día. Incluso el propio Sir Isaac Newton, que aparte de físico fue alquimista, que esto parece que mucha gente se olvida, también fue alquimista, pues incluso él hizo un montón de escritos y un montón de trabajo para intentar encontrar la piedra filosofal, intentando llegar a transformar el plomo en oro. Se creía que la piedra filosofal era una sustancia capaz de transformar cualquier metal en oro y de prolongar la vida o incluso conferir la inmortalidad, que eran, como ya hemos visto, objetivos importantes para los alquimistas. Esta sustancia, que podía ser un líquido o un polvo y no necesariamente una roca o mineral, era central en la alquimia y simbolizaba la perfección. Era tan preciada y famosa que recibió un sinfín de nombres distintos. Adam, Agua Bendita, Arcanum, Autumnus, Basilicus, Cerberus, Caos, Piedra Blanca, Quinta Esencia Divina, Pandora o Fénix, son solo algunos de ellos. El trabajo de los alquimistas occidentales, que buscaban crear o encontrar la piedra filosofal, se conocía como los Magnum Opus, o Gran Trabajo, y era una enmienda que alquimistas de todo el mundo tenían en común. Era el método a partir del cual se creía que se podía obtener este material perfecto, que era la piedra filosofal. Aunque bueno, en realidad, nadie tuvo éxito. Que sepamos. Da para peli, la verdad. De todas maneras, todas estas ideas de que hay cuatro, cinco, seis elementos que forman el resto de las cosas o de la búsqueda de la piedra filosofal o de todo lo que tiene que ver con la alquimia en general, han calado tanto en la sociedad que podemos ver ejemplos de cosas relacionadas con la alquimia en un montón de cosas de la cultura pop. Tenemos las piedras elementales en el quinto elemento, que representan el aire, la tierra, el agua y el fuego. O las estaciones de alquimia para crear ungüentos y sustancias que nos ayuden en nuestra aventura por Skyrim. O tenemos también el hecho de intentar traer de vuelta a los muertos a través de la piedra filosofal, como en Harry Potter. O como en la maravillosísima serie de animación Fullmetal Alchemist, que os recomiendo fervientemente. También hay un sinfín de ejemplos de poderes elementales de fuego, agua, tierra y aire. Estos son los poderes principales en la serie de animación Avatar y en el videojuego Golden Sun. También podemos ver variaciones de esta fórmula con más o menos poderes elementales en juegos como Devil May Cry, Dragon Age, Earthbound, The Elder Scrolls, Final Fantasy, Kingdom Hearts, The Legend of Zelda o en Pokémon, con un total de 18 grupos elementales, entre los cuales están también la tierra, el agua, el fuego y el aire o voladores. Sin embargo, todos estos escenarios fantásticos no dejan de ser, pues eso, fantasía. Son de carácter mágico, de carácter místico. Y esta es un poco la clave para entender la alquimia y toda la parte de ficción que la rodea. Y también un poco la parte de por qué nos gusta tanto poner las cosas de alquimia en la ficción. Y es que la alquimia tenía una parte experimental, de hacer experimentos y de intentar descubrir cómo va el mundo, pero también tenía una parte mística. Tenía este componente mitológico, este componente prácticamente mágico. ¿Y qué es la magia sino algo que no entendemos? Fue durante el siglo XVII cuando los alquimistas empezaron a poner un gran énfasis en el pensamiento racional y en los experimentos demostrables. Fue entonces cuando Robert Boyle publicó El químico escéptico, The chemical chemist. En su libro rechazaba la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles porque sólo se basaba en la lógica y en la tradición, pero no en la confirmación de una hipótesis. Y es que, en este momento, gran parte de los científicos comenzaron a descartar o a cuestionar todo aquello que no fuera demostrable empíricamente y que requiriera fe. Y esto es precisamente lo que le faltaba a la alquimia para poderse considerar una ciencia, el método científico o método experimental. El método científico o método experimental es vital, es extremadamente importante y central para todas las ramas de la ciencia y es estrictamente necesario seguirlo para que un trabajo tenga validez para la comunidad científica. Este método se basa en tres pasos que ya veréis que os va... Mira, se ha colado el perro. ¡Y es más, se ha colado el perro! El método científico, en verdad, si lo buscáis, vais a encontrar que hay gente que pone un número de pasos u otro número de pasos. Para mí, en general, tiene tres que son básicos, ¿vale? Lo primero y súper importante es formular una hipótesis, que significa que hacemos una predicción sobre el problema, la cuestión o pregunta que queremos dar respuesta o tratar. Por ejemplo, yo podría preguntarme, podría tener la pregunta de ¿Hay flores en mi jardín? Y luego mi hipótesis podría ser Sí, creo que hay flores en mi jardín, ¿no? Sería una especie de hipótesis basada en algo, ¿no? Por ejemplo, como vivo en Suiza, y Suiza es un sitio muy verde, con mucha vegetación, porque llueve mucho, pues yo creo que en mi jardín debería de haber flores. Hipótesis, sí. Paso 2. Hacer los experimentos pertinentes para verificar o desmentir la hipótesis. Pues, por ejemplo, mirar para afuera. Yo miro para afuera y no veo flores. Y ahora viene una parte muy importante, que para mí es un tercer paso que es vital, que es repetir el experimento de manera que yo me dé cuenta de si es un experimento reproducible, que es una palabra extremadamente importante en ciencia, que significa que un evento se da de manera consistente. Es una cosa que, bueno, es un proceso que nos ayuda a revelar si algo tiene una relación de causalidad y no casualidad, ¿vale? Si ocurre una vez cada cinco veces, pues eso igual es casualidad, ¿eh? Y no tiene una reproducibilidad. Es importante que el experimento se verifique de manera consistente. Así que ahí tenemos tres pasos. Hipótesis, experimentos, reproducibilidad. Y fíjate en la importancia del escepticismo en la propia ciencia y en la importancia de revisar las cosas que hemos hecho con anterioridad. Que si yo ahora abriera la ventana y saliera afuera, que sería otro tipo de experimento un poquito más avanzado que lo que estaba haciendo antes, que es solamente abrir la ventana, pues si yo ahora saliera afuera y mirara al suelo, me daría cuenta de que sí que había flores. Pero he necesitado un experimento un poco más avanzado para desmentir lo que habíamos construido con anterioridad. Y es que el método científico no es infalible. Porque a veces nos faltan aún los conocimientos, pues las herramientas matemáticas o la tecnología para hacer los experimentos que nos revelan algo más allá, de verdad, una verdad un poco más afinada a la realidad. Y por eso tenemos que regresar y revalidar las cosas que hemos ido haciendo. Esto es lo que hace también el método científico. Es el escepticismo con la propia ciencia y hacer procesos de iteración de decir el año pasado descubrimos no sé qué. ¿Verdad? Sí, vamos a revisar, porque ahora tenemos cosas o tenemos herramientas que nos ayudan a definir la realidad un poquito mejor que con anterioridad. Que esto es algo que no hacen muchas de las pseudociencias. Revisar el conocimiento que hay y darte cuenta de si estabas construyendo sobre sólido, vamos a decir. Con el ejemplo de las flores nos daremos cuenta de que si yo tengo solamente la herramienta de abrir la ventana, para mí, mi realidad, es que no había flores. Cuando abro la ventana y salgo, me doy cuenta de que sí hay flores. Pero es que yo ahora podría ir un poco más allá. Yo he salido del jardín y he comprobado que hay flores, pero imagínate que ahora me pongo a mirar cuántos tipos de flores hay, les pongo nombre, empiezo a ver cuáles salen en qué mes, cuáles, si de día cambian de orientación, lo que sea. Podría hacer un dibujo, podría hacer un análisis de la realidad cada vez más complejo, porque tendría las herramientas o podría ir pensando en hacer herramientas para definir la realidad mejor. En la ciencia también tienen que revisarte. También hay esa parte de escepticismo, de volver atrás y construir sobre sólido, siempre siguiendo el método científico. Porque algo que me gusta a mí pensar es que el método científico, mientras que no es infalible en el sentido de que cualquier cosa, no cualquier cosa que hagas a través del método científico va a ser una realidad o va a ser lo más afín a la realidad posible, pero cualquier cosa que no pase el método científico, entonces eso sí que es inválido, ¿vale? Entonces, bueno, tener eso en mente. Después del químico escéptico, parte de la alquimia se transformó lentamente en una disciplina sin espacio para el pensamiento místico, solo para demostraciones empíricas y pruebas demostrables. La nueva ciencia que surgió de esta transición es lo que hoy conocemos como química. El pensamiento crítico y el método científico nos han permitido afinar más la verdad y comprender que el mundo no está formado por esos elementos clásicos como el agua, la tierra, el fuego o el aire, sino por otras partículas elementales que son los átomos de los diversos elementos químicos, los cuales hemos ordenado hábilmente en lo que conocemos hoy en día como la tabla periódica. Que, por cierto, si queréis aprender sobre el orden de la tabla periódica, de por qué está ordenada así, por qué hay unos bloques, por qué un salto del hidrógeno al helio y hay mucho espacio, o del magnesio al aluminio, lo que sea, si quieres saber cosas sobre la tabla periódica, hay un vídeo que no sé por dónde va a salir, pero va a salir por algún sitio que lo voy a pegar yo, sobre la tabla periódica, que es mi último vídeo que saqué y que está fetén, ¿vale? Así pues, las sustancias elementales no son como pensaba Aristóteles 4 o 5, o como pensaban los alquimistas árabes que con el azufre, bueno, el azufre sí que es un elemento, pero bueno, no son 5, 6 o 7 elementos las sustancias elementales, que son el fuego, el aire, no, 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 son 118 por el momento, que son los 118 elementos de la tabla periódica, que nos enseñan, representan los átomos, que es la unidad mínima de materia de cada uno de los elementos que existen, desde el hidrógeno hasta lo ganesón, el 1 y el 118, pasando por el nitrógeno, el oxígeno, el zinc, el golframio, el oro, la plata y un montón más. Así pues, los alquimistas sentaron las bases para muchos procesos químicos, como el refinado de minerales, la fabricación de la pólvora, fabricar tintes, hacer vidrio y cerámica, curtir el cuero y un montón de cosas más. A ver si te vas a pensar tú que en verdad eran 4 personas que solamente estaban buscando la piedra filosofal. Hicieron un montón de cosas. Y que es imperativo que el conocimiento evolucione y que revisemos las bases sobre las que lo formamos. De esta manera, la alquimia se transformó al cabo de muchos años en lo que hoy conocemos como química. Pero también es importante mirar atrás y reconocer la herencia de nuestros ancestros. Porque, claro está, sin ellos no estaríamos donde estamos hoy. ¿Quién sabe lo que van a pensar las personas dentro de 400 años de la ciencia que hacemos hoy en día? Quizás ellos verán la ciencia de hoy como nosotros vemos la alquimia de ayer. Os espero pronto en el siguiente vídeo de Science Matters en el que vamos a hablar de los 5 inventos más importantes o de los más importantes de la historia de la humanidad. Va a ser interesante y estamos muy cerquita de cumplir o de recumplir. De ser 100.000 personas suscritas a este canal lo cual nunca en mi vida había yo pensado que a alguien le iba a importar una mierda. Nada de lo que digo. Pero bueno, la verdad es que muchas gracias. No sé lo que vamos a hacer. En verdad ya somos 100.000 para que veáis que una graba las cosas y edita las cosas en momentos completamente diferentes. Este vídeo lo grabé hace como un mes. Y nada, que ya somos 100.000. No sé qué vamos a hacer. Dadme ideas si queréis hacer algo especial porque yo, bueno, la verdad es que tampoco es que tenga mucho tiempo ni para pensar. Así que, yo qué sé, cualquier idea es bienvenida. Y nada, nos vemos pronto. Recordad que me podéis seguir en Twitter, Instagram. Quiero empezar a hacer cositas en Twitch también. Aunque ahora con el doctorado la verdad que no tengo tiempo. Pero bueno, nada, que estoy contenta. Que me sigáis en las redes y que un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!